En información internacional le cuento, Donald Trump devastará Estados Unidos, así lo advierte el Nobel de Economía Paul Krugman, uno de los más reconocidos en el mundo. A nueve días del primer año de la presidencia de Trump, Krugman escribió en un artículo del New York Times donde afirma que Trump ha encabezado uno de los peores y más tontos gobiernos de la Unión Americana. Por su parte, la revista Time reveló la portada especial del primer aniversario del gobierno de Trump donde su cabellera está en llamas. El conductor Jimmy Kimmel dedicó parte de su show al primer aniversario de Trump. Cheque por favor cómo lo hizo. En 11 meses. We are just getting started. Believe me. 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 Happy Life, Life, UK. Feliz Mentira Número 2000. Irá mortal. Imagen Noticias con Yuridia Sierra. Lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.